El gobierno de México firmó un acuerdo con productores y comercializadores de alimentos y productos de higiene personal que abarcan la llamada canasta básica para combatir la inflación en el periodo 24-25. El paquete contra la inflación y la carestía implica el compromiso de fijar el precio máximo de la canasta básica en 910 pesos. Miren, esto yo ya lo viví, ustedes no se acordarán, pero cuando fue la gran debacle económica de México con López Portillo, empezó Silva Herzog a tratar de hacer este tipo de operaciones y luego cuando entró el gobierno de Miguel de la Madrid, empezaron a hacer este tipo de pactos, se llamaban pactos, y los pactos se hacían entre el gobierno, la industria, la economía, los bancos ya estaban nacionalizados, pero bueno, algunos sectores financieros que todavía quedaban, en fin, eso fue una medida verdaderamente emergente, el fijar precios. Si ya empezamos a fijar precios, ojo, eh, cuidado, yo ya esta ya me tocó vivirla, y vinieron unas crisis, después de la de Miguel de la Madrid, la inflación, para que ustedes me entiendan, era bestial. Ahora, esto se está haciendo para combatir, obviamente, la inflación, pero hay un momento en el que cuando esto se descontrola, se va todo, agréguenle que con sus monerías de quererse quedar con el Poder Judicial y todos los poderes en México, le están quitando certidumbre jurídica al inversionista extranjero, agréguenle que, eh, este, la, 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 la inseguridad en el campo mexicano ha encarecido productos de la canasta básica, como el limón, como el aguacate, como el jitomate, y eso porque llegan los narcos y les piden derecho de, por cajas, si quieres producir, si no... Les ponen un arancel. Les ponen un arancel. Entonces, ya llega la mesa de usted, la mía y la de todos, llega mucho más caro el producto. Entonces, el gobierno, en vez de estar tratando de fijar precios artificialmente, debería de poner certidumbre jurídica, inversión en el campo, certidumbre, este, en seguridad para los productores, que no se encarezca artificialmente a través de la AMPA el producto terminado, digo, el producto agrícola. Y ese tipo de cosas, fíjense más en esto, gobiernito, porque están muy, muy, muy preocupados en hacer una canasta básica a chaleco y no de manera natural, porque si siguen así, aguas, porque ahí vienen las crisis. Al comparecer ante legisladores de la Comisión de Hacienda a la Cámara de Diputados como trámite para su ratificación, titular de esa secretaría, Rogelio Ramírez de la O, reiteró el compromiso de mantener finanzas públicas sanas y adelantó que el paquete presupuestario que presentarán en un par de días marcará el inicio de un nuevo gobierno y recalcó que seguirán trabajando bajo el principio de austeridad. Sí, sobre todo la fiesta del cuate de cinco millones de pesos, la alcaldesa que traía una... Su Cybertruck. Su Cybertruck. Sí, que bien padre. Las camionetotas blindadas de todos los miembros del partido. Las bodotas. Los viajes en avión de las novias de los funcionarios públicos. En fin, en fin, en fin. Eso, eso de... El principio de austeridad para la... ¿Ese es el principio? Es que quieren ahorrar en lo... Este... ¿Ahorran los centavos? Ahorran en algunas cosas y en otras se les deja ir. Deja hasta en los pesos. Pero bueno, ha hecho un papel bastante bueno el señor Rogelio Ramírez de la O. Lo que sí es que... Ese es mi tocayo. Parece ser... Tocayazo. Y yo ya escuché que se va a ir. Que nada más presenta el presupuesto... Y vámonos. Y presenta su renuncia. Él no quiere... Bueno, un personaje serio no se puede quedar en una economía que tiene unos nubarrones al fondo que parece la dana de Valencia. Esteban, no los asustes, Esteban, por favor. A ver, todo lo que te estoy diciendo. Inseguridad. El teme... La entrada de Trump. El tema judicial totalmente rebasado. Con poca certeza para el que quiera invertir. Y ta, 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 ta. Son nubarrones. Se va a poner sabroso. Un secretario de Hacienda va a decir yo me voy a quedar aquí. ¿Para qué? Ay, nos vemos. El siguiente paso... El siguiente paso es cuando ya no haya que el suficiente... La suficiente recaudación de impuestos. ¿Por qué? Porque tronaron empresas. ¿Por qué? Porque se fueron. ¿Por qué? Porque no invirtieron. Ahorita hay 35 mil millones de dólares en puerta que están por entrar a México, pero están detenidas. A ver qué pasa con México. Pero bueno, seguimos con nuestro jueguito del tema judicial y abrazos no balazos. El país... Hoy salió. Hoy salió. Ahorita se los voy a leer. ¿Cuáles son los países en el mundo con más crimen organizado? ¿Y quién creen que encabeza la lista de todos los países del mundo? No me digas que México. México, señores. Ah, bueno. Pues eso salió hoy. Así es que síganle haciendo al vivo, al que no pasa nada, al que enojados porque se llevaron a un arco y se lo llevaron a otro país y está cantando afuera. En fin, ese tipo de cosas las lee perfectamente Rogelio Ramírez de la O. Y muy probablemente, después de que presente este presupuesto y sea aprobado, el señor se pase a retirar. Pondrá pies en polvoroso. Oye, y no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!